ok brujería, estas ya ahi? estas ahi? ok, ya oiste? no ok demonios, primero tu te quedas ahi tus dos demonios que estan ahi se van enseguida, ok? en el nombre de Jesucristo, tu te quedas de ultimo ahi, ok? el nombre de Jesucristo, los dos demonios que estan contigo se van enseguida y no vuelve mas esta mujer, el nombre de Jesucristo fuera de ahi y se van toda la enfermedad enseguida no dejen nada a esta hija de Dios ni la mandíbula, nada, en absoluto nada dolor en el nombre de Jesucristo, fuera de ahi el demonio que estaba antes hablando ahi se queda ahi por lo pronto en el nombre de Jesucristo fuera ahi ok demonios, se fueron los dos demonios se fueron los dos demonios que estaban contigo cuantos quedan? dos son mentiras como? dos dos es que mentira son dos todavia ok dos y eso y eso dos como se llaman? saca y eso saca saca vete de ahi en el nombre de Jesucristo, vete de ahi inmediatamente fuera ahi saca fuera ahi saca fuera ahi fuera ahi el nombre de Jesucristo, fuera saca 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 que pasa? saca 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 que pasa saca tu fuiste enviado por brujeria no? saca estas ahi saca fuiste enviado por brujeria? con el indio ese? si 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 osea tu estas haciendo el trabajo que mandaron hacer tu estas haciendo el trabajo que mandaron hacer ahi no? si o de no tu no te hablas en ella? no tu estas cumpliendo lo que te mandaron hacer o de no tu no te hablas en esta mujer correcto? si si la unica forma que la unica forma que esta valla es tu y que eso se anule de hecho esa es la causa por cual tu estas ahi ok voy a anular eso a que te vayas de ahi para siempre ok? y no vuelvas mas a esta mujer en el nombre de jesucristo cancelo toda la brujeria que hizo ese hombre ese brujo contra esta mujer cancelo todos los conjuros los rezos los rezos la palabra de maldición que lanzo esa ese hombre ese indio o rogelio lo que sea contra esta mujer en el nombre de jesucristo todo lo destruyo todo lo cancelo lo anulo en el nombre de jesucristo ok saca se acabo vete esta mujer en el nombre de jesucristo para siempre fuera de ahi fuera de ahi esta mujer es libre todos los demonios que traban por la brujeria ese ya se van se pueden ir ya en esta mujer ya para siempre en el nombre de jesucristo se queda el demonio que estaba inicialmente hablando conmigo inicialmente conmigo los demás demonios salen enseguida en el nombre de jesucristo esta mujer fuera de ahi este de dios libre ahora en el nombre de jesucristo llamo que presente al demonio que estaba antes hablando conmigo ahi de brujeria sale esa oscuridad ahora mismo te ponte a rodillas en el trono de Jehová a dios ahora mismo ok estas allá ahi brujeria estas allá ok demonios saque el otro demonio se fueron ya si me 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 Ya se fueron ya sus dos demonios Lo puedes sustentar Al dolor de juego Quizá la verdad No quiero ir ¿Cómo? No quiero ir No ¿Qué eres tú de la brujería? No quiero irme Ok, los dos demonios que estaban Los dos demonios que estaban contigo se fueron ya No, le voy a fallar al señor No puedo Los dos demonios que estaban contigo se fueron ya de ahí No No, ¿qué? ¿Todas están ahí? ¿O se fueron ya? Sí ¿Todas están ahí? No Sí ¿Tú eras el jefe de ellos? Sí, fui el jefe ¿Lo puedes sustentar ante todo el jugador? ¿Qué es la verdad que tú eras el jefe de ellos dos? Sí, fui el jefe Ok ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué eso no nos han ido? ¿Por qué? De eso venimos A destruir Eso lo sé yo Que ustedes vienen a robar A destruir ok escúchame bien tú estás ahí porque te mandaron a hacer trabajo de brujería y pues brujería tú estás enviado ahí cuando tú no tuvieras en esta mujer tú eran otras personas o país lo sea donde sea no tuvieran esta mujer correcto eso correcto así es tú sabes tú sabes que ya es esa esa orden se anuló ya se trabaja de brujería se anuló ya lo sabes o no lo sabes porque no entiendes si lo sé quiere decir que la razón que estaba y se anuló ya se acabó ya tu trabajo en esta mujer y se acabó tú te cada último todo demonios hay enseguida todo yo todos presos enseguida todos tres fuera de ahí para siempre y nunca más vuelve a esta mujer en el nombre de jesús fuera de ahí se van todos hay no de nada en enfermedad nada 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 en esta mujer que al libre ahora en el nombre de jesucristo ni mandíbula nada nunca más a esta hija de dios nunca jamás en el nombre de jesús ni en su casa alrededor nada ni familia nada como es libre ahora en el nombre de jesús mi señor la sangre sufre suficiente sangre sufre suficiente sangre preciosa de jesús de nazaret fuera de ahí fuera de ahí su fijada totalmente de su boca en el nombre de jesús para siempre el trabajo se se acabó todo se anuló en nombre de jesús mi señor fuera para siempre de ahí fuera para siempre de ahí a en el nombre de jesús son desarraigados arrancados en el nombre de eso de su boca de su garganta de su mandíbula en el nombre de jesucristo en el libre hija de dios fuera de todos todos fuera todos fuera en el nombre de jesús poderoso de su vida todos anulados o rompió todo se destruyó todas las mujeres se anularon todo se deshizo esos pedazos como el que al libre ahora la razón de que tal vez aburrida se anuló ya se aburrida se anuló tienen que dejarla libre esta mujer en el nombre de jesucristo totalmente libre eso vino jesucristo a debatarlas destruir las obras de satanás esta es la hija de dios libre y sana en el nombre de jesucristo libre y sana por la llaga de jesús como sano libre sangre perdonado todo el pecado todo nombre de jesús totalmente totalmente eres libre hija de dios mis hijos de jesucristo te liberta para la honra y gloria de mis hijos de jesucristo con mi rey solante contigo posible señor repite soy de jesucristo quien está ahí nombre de jesús quien está ahora ahí repite soy de jesucristo repite soy de jesucristo quien está ahí nombre de jesús quien eres tu demonio está saliendo ya como amateur amador 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 amateur amateur amateur